Si tuviese que dedicar todo mi tiempo a desarrollar una única habilidad o modelo mental, sería el siguiente. Y es cómo transformar todos los fracasos que tengo a lo largo de mi vida, porque es imposible no fracasar, en cosas buenas. Mi nombre es Sofía Contreras, hace más de 12 años que trabajo en el mundo de emprendedor tecnológico. Me armé una consultora en 2017, donde ayudaba a empresas y emprendedores a escalar sus resultados y empecé a crear contenido en 2018. Empecé a compartir todo lo que hacía para liderar equipos, para tener una vida equilibrada, hábitos saludables y gestionar mucho mejor mi tiempo. Y cómo hacer que los negocios crezcan, tengan resultados y les vaya muy bien. De eso detrás de este canal, bienvenido. Picasso tenía una frase que repetía y decía, siempre estoy haciendo lo que no puedo para aprender cómo hacerlo. El fracaso es uno de los mayores habilitadores de crecimiento que hay en el mundo. Si nosotros no fracasamos, no hay forma de que podamos aprender algo. La vida se basa en fracasos, en ir de un fracaso atrás del otro, aprendiendo gracias a ellos y transformándolos en habilidades, porque eso es lo que habilitan los fracasos. ¿Qué pasa cuando no fracasamos? ¿Qué pasa cuando estamos buscando todo el tiempo la perfección en todo lo que hacemos? O el 100% de que salga todo excelentemente perfecto en todo, nos bloqueamos. No hacemos, no pasamos a la acción, no probamos cosas nuevas, no nos permitimos sumergirnos en nuevos universos o probar nuevos negocios o nuevas habilidades o hobbies. No destrabamos algo que es fundamental para nuestra vida y para el desarrollo y para lo que sea que quieras hacer, que es fracasar. Porque no hay forma de que algo te salga bien si no fracasaste antes haciéndolo. Por ejemplo, si nosotros a medida que vamos creciendo, el ser humano, el adulto, vamos a llamarle, tiene un problema muy grande con el fracaso. Como que nos configuraron toda nuestra vida para que seamos seres perfectos, especialmente las mujeres. La configuración mujer-hombre está separada ahí porque se le habilita mucho más el fracaso. A lo menos me voy a meter tan detalle ahí, pero para que empecemos a identificar. Por ejemplo, es mucho más normal, vamos a llamarle, que a un varón le va a llamar en la escuela. Está más normalizado, como, y si es común, es normal a los varones, y si a una mujer le va a llamar en la escuela, y es raro, se ve diferente. No se habilita tanto. Entonces, en ese contexto, ya en el contexto escolar, ya nos van moldeando un montón para lo que es el apuntar a la perfección o no. Y cuando nosotros apuntamos a ser perfectos todo el tiempo, estamos apuntando a no buscar fracasar. Y cuando buscamos no fracasar, no probamos. Y cuando no probamos, no desbloqueamos próximos niveles de lo que sea que estemos apuntando. Ya sea en negocios, desarrollo personal, relaciones, cualquier cosa. No lo desbloqueamos. ¿Por qué? Tenemos un ego gigantesco que nos está diciendo, cuidado, porque si vos fracasás, te vas a lastimar. ¿Cómo te vas a lastimar? Te vas a lastimar con la percepción que va a tener el mundo de vos. Te vas a lastimar con lo que van a opinar de vos, que no está siendo perfecto. Te vas a lastimar hacia vos mismo también, porque lo tenés tan atado y tan enraizado de esa imagen de perfección que no te permitís explorar otras cosas. Entonces, si yo tuviese que desarrollar algo en mi vida y si solamente pudiese dedicar tiempo a desarrollar algo, sería perfeccionar el arte del fracaso. A fracasar y aprender de cada uno de los fracasos que tengo al frente mío. ¿Cómo es la única forma en la que podemos hacer esto? Probando cosas nuevas y seguir haciéndolo, por más de que seamos horribles haciéndolo. Porque la única forma en la que podemos aprender y mejorar es tomando información de eso que probamos y volcándola de nuevo. Cuando nosotros somos chicos, nosotros no esperamos hacer las cosas bien de una. Entonces nosotros, cuando somos más chicos, tenemos por un lado el beneficio de que, ¿por qué esa frase tan como que se dice mucho en la vida adulta que es, no, esto de grande no lo podés aprender? Solamente lo podés aprender cuando eras chico. No hay ciencia que diga que no se puede. El cerebro no está desarrollado para que vos no puedas aprender algo a partir de una edad. No. Hay otros factores que intervienen en eso. ¿Cuáles son los factores que intervienen en eso? Mi teoría es la siguiente. Por un lado, cuando somos chicos, nosotros tenemos una percepción del tiempo muy diferente. No estamos esperando que las cosas sucedan ya. Solamente queremos que sucedan. No estamos esperando ser el mejor concertista de piano en ese preciso momento. Solamente estamos yendo a clases de piano. Y cada vez que vamos a la siguiente clase de piano, somos mejores. Somos mejor que la clase anterior y somos mejor que la anterior y que la anterior y que la anterior y que la anterior. Hasta que de repente estamos tocando el piano. Ya sea que porque fuimos por placer o porque nuestros padres nos obligaron. Porque sucede también, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, como no estamos pensando todo el tiempo en esta rapidez inmediata de que las cosas sucedan ya, ya, ya. Dejamos que las cosas sucedan en el tiempo que tienen que suceder. Y no diciendo, ay, no, bueno, esto no sucedió ya. Ah, bueno, listo, lo voy a dejar porque no soy el mejor haciendo esto. Y por el otro lado, todavía no estamos atravesados por el que fracasar en algo es algo malo. Por el que si no te salió tocar dos notas es algo malo, es algo negativo. ¿Cómo no te va a salir la primera vez que vas a aprender a tocar el piano a un concierto de betón? ¿Qué es lo que nos pasa a los adultos? Los adultos esperamos ser perfectos la primera vez que hacemos algo y si no, sentimos que el mundo nos va a juzgar. Sentimos, no, vamos a sentir que no somos buenos. Si no, no sos bueno, vas a ser horrible porque es la primera vez que haces algo. Y eso no lo tenemos incorporado. Entonces, nosotros debemos empezar a incorporar eso. Mi recomendación para empezar a incorporar esto, andá a hacer algo que quieras hacer hace mucho tiempo y ponerte muy feliz de ser muy malo haciéndolo. Porque lo lógico es que vas a ser malo haciéndolo. Y si da la casualidad que tenías una habilidad suprema para esto que querías hacer y que no lo habías hecho nunca que te sale bien, apenas lo haces, vete feliz. Porque la expectativa estaba muy por debajo de la realidad que te estabas encontrando y la realidad te dio un regalo. Eso por un lado. Por el otro lado, cada vez que fracasas en algo, cada vez que te vaya mal, cada vez que, no sé, vendedores, cada vez que te sumas a una llamada de ventas y no la cierres, cada vez que hables con un cliente y no cierres el contrato, cada vez que mandes una propuesta y no avancen, cada vez que hagas una campaña y las campañas no funcionan, nosotros lo que tenemos que hacer es una retrospectiva, es aprender de lo que hicimos. Entonces, frenar y analizar todo el contexto que tenemos de lo que sucedió. Bueno, ¿qué pasó en todos los puntos de contacto y en todo el desarrollo de lo que hice? ¿Qué pasó con la conversación? ¿Cuál es mi análisis? ¿Qué pasó con la propuesta que mandé? ¿Qué pasó con las creatividades que armé? ¿Cómo estaban armadas? ¿Podrían haber sido mejor? ¿Qué se podría haber hecho diferente? ¿Cuál va a ser la próxima iteración de esto? O sea, ¿cuál va a ser la próxima versión de esto que voy a probar a ver si funciona? La vida y los negocios son una iteración constante. Es una iteración, o sea, pruebo algo, tomo información de esto, lo vuelco de nuevo al proceso, lo cambio. Pruebo algo, lo vuelco, de nuevo al proceso, lo cambio. O lo mejoro. Entonces, la vida es eso. Es ir probando cosas, aprendiendo de lo que hicimos, reincorporándolo. Para mí esta es la mejor habilidad que podemos desarrollar. Porque nos abre puertas infinitas. Abre puertas a cualquier cosa que quieras hacer. Te saca el miedo de cosas que querés hacer. Nuestra mente está configurada, el cerebro está configurado para que todo lo que a vos te genere un malestar, buscar evitártelo. Todo lo que te genere algo negativo, buscar que no lo vivas. Todo lo que te genere un esfuerzo, buscar que no lo hagas. Siempre va a estar tirando hacia atrás de las cosas que vos querés para tu vida. Entonces, nosotros tenemos que empujar hacia eso. O sea, te vamos a empujar acá para que nos habilite a llegar a eso. Uno de los mejores ejercicios que podemos hacer es empezar a jugar este juego del fracaso. Por ejemplo, vamos a hablar de no buscar la perfección, sino de buscar que las cosas siguen sucediendo. Hace unas semanas, no sé cuántas semanas ya, yo tengo un correo que mando todos los domingos. Tengo un correo que lo reciben decenas de miles de personas. En ese correo yo cuento hacks, análisis, estrategias, ideas sobre negocios, sobre mentalidad, sobre productividad. Y lo escribo hace más de tres años, todos los domingos. En promedio ese correo ha salido todos los domingos durante tres años. Hace tres domingos yo estaba muy triste, extremadamente triste, porque falleció mi papá hace dos meses y medio, tres casi. Estaba muy triste. No tenía ganas de escribir, la verdad. Había transitado el día con energía en menos 20.000, estaba re en una y no quería escribir. No tenía ganas. Hasta que en un momento del día dije, bueno, voy a escribir. De paso me ayuda como para salir a abstraerme un poco. Yo lo escribí, lo leí, dije, no es tu mejor correo, ni cerca. No, no es un 10, no es un 10. Pero no me salía un 10 en ese momento. No había forma que me salga un 10 en ese momento. Dije, no lo mando. No, sí, lo mando. En todo caso, me darán feedback. Bueno, lo mando, el correo. Y vino un feedback de los no constructivos. Vino un feedback que era un feedback destructivo, no constructivo. Diciendo un montón de cosas de que el correo no era lo que solía ser, que solamente tenía puntos de libros y nada más, que no había profundidad de emociones. Y claramente, yo no estaba en ese momento para entrar en una profunda de emociones con todo lo que estaba viviendo ese día. Si querés ir a buscarlo, el correo lo vas a encontrar. Si pones cortito y al pie de Sofía Contreras, te va a aparecer el cortito. No me acuerdo qué número era. El título es No sea un Hugo. Porque fue una persona llamada Hugo el que me dio ese feedback. Y yo después usé todo lo que me generó ese feedback para escribir el siguiente cortito, que es todo un paso a paso sobre cómo se da feedback constructivo y no destructivo. Y agradezco también a todas las personas que me mandaron, no sé, más de 150 mensajes después de que mandé ese correo. Con mucho amor. Así que gracias. Y si sos una de esas personas que manda uno de esos correos, gracias. Cada vez quedó esto ahora, porque ahora las llamadas salen los corazones. Pienso que son corazones. Así que que ni después podés poner unos corazones que salgan acá después. Entonces, yo no busqué que el correo sea perfecto. No me obligué tampoco a decir uy, tengo que hacer esto. Por más que me siento muy mal, lo voy a hacer. No. Sentí que lo quería escribir, lo escribí, lo mandé. No era un 10. Me llegó este feedback. Usé ese feedback para el futuro. Este es el proceso. Bueno, esto es algo que es importante para mí. Es importante que suceda. Lo vengo haciendo hace tanto tiempo. No voy a cortar con esto. Lo vengo haciendo hace tanto tiempo. Lo voy a mandar igual. Por más que no sea lo mejor que tengo para mandar, mejoraré en los próximos. Y de paso en el próximo también di contexto de qué estaba pasando. Y es así. Es en el arte del fracaso también. Es saber que no hace falta que todo sea perfecto. Y hay una frase que a mí me encanta que la digo hace millones de años, que es mejor hecho que perfecto. Siempre. Prefiero que sea mejor hecho. Haberlo hecho, haberlo sacado y que haber continuado con algo que era importante para mí. Que que me haya salido perfecto. Mejor ir a la clase de yoga y que no me salga en una pose que hacerlo perfecto y no ir nunca. O apuntar que sea perfecto y no ir nunca. Mejor querer aprender a manejar y que la primera vez que me subo un auto pensar que me lo voy a dar contra un árbol y que alguien me ayude que no subirme nunca a manejar y saber que no me va a salir bien. Mejor que la primera contratación que haga para mi negocio me salga terriblemente mal que nunca haber contratado a nadie y que el no haber contratado a nadie no me habilite para seguir haciendo crecer el negocio si es algo que quiero. Mejor si quiero empezar a tener un vínculo amoroso y salir a tener citas y tener 40 citas malas y aprender de esas citas malas hasta que en algún momento encontrara una persona que sea para mí. Ese es el proceso. Esa es la habilidad de desarrollar. De apuntar a no ser perfectos a que todo es mejorable si queremos que mejore y la única forma de hacerlo mejorable es gracias al tiempo. Es gracias a hacerlo a lo largo del tiempo y aprender de eso y seguir volcándolo. Hay que romper con esta idea de que las cosas son inmediatas. Estamos viviendo en un mundo donde se espera que todo sea ya y todo sea inmediato y las redes sociales habilitan eso todo el tiempo. Hay que romper con eso y esperar darle tiempo a las cosas a que sucedan. A que hay cosas que tardan años en suceder. Nosotros tenemos una expectativa muy sobre como sobredimensionamos lo que podemos hacer en un año. Pensamos que podemos hacer millones de cosas en un año y le restamos valor a lo que podemos hacer en 10. Hay que entender que las cosas toman mucho tiempo y para que sucedan necesitamos fracasar en el proceso. Aprender nuestro fracaso e incorporarlo. Si te gustó este video y si todavía no lo hiciste aprieta la campanita acá abajo suscribite nos ayuda a un montón a llegar cada vez a más personas a aportar valor si este video te aportó valor y si no manda tus enemigos déjalos acá en el comentario taggeados. Si te gustó déjanos un comentario también cómo lo vivís o cómo experimentás esto en tu día a día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!